Tíos, muy buenas a todos, soy Sori y estamos en un vídeo el cual grabé en una partida con solo Patton con árboles, ¿vale? Para el que se lo pregunte, esta es un arma que hemos probado en Test Server que llega a una distancia de 1100 metros Para que os hagáis una idea, es más o menos una Trebuchet, pero ligera, ¿vale? No tiene rebote ni nada, como muchos han estado diciendo por la comunidad, ¿no? Simplemente, pues es un arma que dispara muy de lejos y que ha rehabilitado un poco, ha refrescado el uso, pues en este caso, de Patton, ¿vale? Esto es en nivel 8, hace bastante daño y mientras veis la partida vamos a ir a las noticias del juego, ¿vale? Porque muchos me habéis dicho que hable de ellas Entonces, vamos a tratar el primer tema, los Battle Rewards, ¿vale? ¿Qué son? ¿Y para qué van a servirnos? Luego, los puntos de honor y pues un poco qué hay y los premios que van a dar, ¿vale? Entonces, os voy a ir leyendo cositas de la web que las podéis ver vosotros en warroes.net Battle Rewards viene en una de las autorizaciones más cercanas Básicamente sirve para recibir recompensas una vez termina tu partida Y aquí puedes ganar puntos de honor, ¿vale? Con estos puntos de honor tú vas a poder conseguir, pues, cajas y recompensas Entonces, dentro de esas cajas y recompensas va a haber puntos de componentes Va a haber plata y no sé qué más Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues las Battle Rewards van a ser recompensas mejores en partida Al final lo que trae esto es una ganancia mayor para la persona que juega Y lo que intenta hacer es igualar un poco las recompensas que tienes A la hora de perder una partida, tanto como la que ganas O sea, para que os hagáis una idea A día de cuando esto se haga en el juego, se ponga en el juego Si pierdes, no va a ser tan lamentable, ¿sabes? O sea, aunque tengas una baja probabilidad de ganar, no importa ¿Vale? Entonces, esto va a venir y tú lo que vas a tener son unos puntos ¿Vale? Esos puntos te los van a dar a final de partida Y dependiendo de, pues, que hagas Pues vas a obtener tantos puntos y tal ¿Vale? Entonces, por ejemplo Por jugar, por la simple partida Te van a dar dos puntos ¿Vale? Esos ya los ganas Si terminas la partida, claro Luego, tienes un punto más extra Si juegas en escuadrón Un punto más si ganas la partida Tres puntos por ser el primero O de los tres primeros En capturar balizas Luego tienes un punto Si quedas de los primeros en daño Y, bueno, así, ¿vale? Funciona así Entonces, esos puntitos Lo que te van a dar son, pues, eso A la hora de llegar a las nuevas recompensas Y, nada, va a ser como una barra La cual va a ir llenándose Y tú vas a ir llegando a ciertos cofres, ¿no? Esos cofres, pues, es lo que digo O sea, van a tener Cosas, ¿sabes? Y esas cosas, pues, las voy a decir ahora, ¿vale? Básicamente vas a encontrar Plata y componentes Es lo que pone aquí, ¿vale? Y aquí indica que irá por meses, ¿vale? Cada un mes y medio o dos Va a haber componentes de algo En este caso Aquí indican que durante el primer mes o dos Será Tempes, ¿vale? Y luego planean cambiar los componentes Cada mes, más o menos Entonces, bueno Depende de la liga Cuál sea el contenido del cofre Entonces, cuanto la liga más alta es Mucho más Premio te dan Esto es bueno porque Digamos que ayuda A no bajar, ¿vale? De liga Entre otras Y a que la gente que está en ligas bajas Legalmente Tire hacia las nuevas, ¿sabes? Hacia las más altas De las más altas Entonces Aquí pone más o menos Que En liga Private Que es la primera Es, digamos La liga más Más noble que hay Pone que puedes obtener 15.500 componentes ¿Vale? Y luego 35 componentes De Tempest Y pone que para el cofre De campeón De campeón Puedes obtener 6.800.000 O sea, de plata Y 13.600 componentes De Tempest Esto significa Que te puedes pagar Una Tempest Simplemente jugando ¿Vale? Entonces Supongo que Te va a costar Pues eso O sea Si esto lo van a hacer Cada mes Dicen O mes y medio Significa que Ese va a ser más o menos El tiempo en el que te cueste conseguir En Battle Rewards Una arma ¿Vale? Que me parece demasiado Pero bueno Luego pone En otras palabras Cuando llegues A tu primer cofre De campeón Acumularás 14.000.000 De plata Y 30.565 Componentes De Tempestad En general Entonces Si tengo el cofre Champions Tengo suficiente Componentes Para 3 Tempestades Exactamente Pues yo supongo Que ellos cuentan Con que tú Sales de una liga Baja Para conseguir esto Porque si estás ya En liga campeón No sé No sé Habrá que verlo De todas maneras Vais a estar al tanto ¿Vale? Porque yo Voy a estar pendiente De todo esto De lo que ocurra Y demás Y nada Eso Entonces Bueno Para que sepáis Cómo va a funcionar Va a funcionar así Tú vas a jugar partidas Y esas partidas Te van a dar unos puntos Esos puntos Depende en la liga En la que estés Te va a ofrecer Unos cofres Que te van a lanzar Unas cantidades Más altas O más bajas Dependiendo En la liga En la que estés ¿Vale? Es bastante fácil De entender Pensad que esto Es totalmente gratis O sea Aquí no tienes que pagar nada Por lo tanto Bueno Se supone Que no tienes que pagar nada Entonces Es algo que al día a día Lo vamos a tener gratuito ¿Vale? ¿Qué pasa? A día de hoy Tú puedes ganar 30.000 de plata extra En las tres primeras partidas Del día Y ya está Y ya no puedes conseguir más Luego sí El oro que tú ganas En cada partida Y el oro de las tareas diarias Se supone que el oro De las tareas diarias No lo van a quitar Según han dicho al final Que se lo han replanteado Y no lo van a quitar Y pues irás ganando Bastante más Al día ¿Vale? Entonces eso Genial Y poco más Después también tenemos Pues aquí Un pequeño gráfico Que te dice Cuál es el máximo De plata Que puedes sacar Pone como que Para los campeones Son casi 17 millones En total Bueno Un poquito Te va indicando Cifras ¿Vale? Y nada Pone en resumen Están apuntando A varias cosas Con este sistema Mejorar las bonificaciones Diarias Y hacer que tenga sentido Para los jugadores De todos los niveles Lo mismo con Sapli Drafts Sapli Drafts Es pues Cofres que te dan Solo por entrar al juego ¿Vale? O también por jugar Y tal Y nada Pone también Realmente Nos es importante Para nosotros Evaluar Su desempeño Durante el partido Esto lo que significa Es pues que Tío Si juegas bien Y capturas balizas Que alguien te lo recompense ¿Vale? Porque si no Estamos haciendo el tonto A día de hoy Si pierdes Palmas ¿Sabes? No haces nada Simplemente ganas un poco de plata Pero estás perdiendo Y consigues que te baje El porcentaje de victoria Pero con esto Te van a dar componentes ¿Sabes? Entonces Por perder Que hay mejor que eso Entonces Ya está Bueno Si juegas tan bien como puedes Serás recompensado Luego Jugar en ligas superiores Debería ser más atractivo Y descender a propósito Menos tentador ¿Vale? Así que Eso bastante bien Y pone aquí Que agregarán Maneras confiables De adquirir plata Y componentes regularmente Con los drops de oferta Y las recompensas En batalla A la mano Habrá entre un 15 Y un 35% De adición A tu plata Auna eso Con las claves De supli drops Y los componentes Que cambiarán Cada uno Dos meses Pienso Que está captando La atención Bueno Pone que Que piensas Aquí hay una encuesta Rápida Tal 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 No sé si la encuesta Seguirá abierta Pero eso es Lo que tenemos En Warrobots.net Sobre ese tema ¿Vale? Nada más Decidme vosotros En comentarios Que opináis Sé que he sido Bastante genérico No he indagado mucho De todas formas Id a Warrobots.net A ver eso Y nada Ya habéis visto Que me he sacado Casi 750.000 De daño Solo con patón Tíos O sea que Cuidado con Arbaleste Esto es la nueva Gecko Señores Nada Decidme en comentarios Cositas Porfa Nos vemos pronto Un saludo Chao Chao